Bueno, muy bien, nos encontramos con el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García, sobre este tema que tratábamos hoy en la mañana y que fue noticia en el diario Noticias del Bolsón. La situación que se puede generar a través del artículo 98 y la interpretación que puede tener sobre que el presidente dirimiría en caso de empate y que por allí no podría votar. Esto ha generado un cierto revuelo y también confusión. García, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Está reglamentado este artículo en el capítulo tercero, donde habla de las atribuciones del presidente del Consejo Deliberante y queda bien claro que en la parte B dirige la discusión y tendrá voz y voto. Está ocupado, están haciendo una... Así es, totalmente. De todas maneras, yo quiero decir que esto ha sido una primera interpretación de usted, digamos, un análisis que hace Noticias del Bolsón sobre este artículo, pero que a mí me sorprendió en cuanto lo leí y simplemente eso, sorpresa, pero no me hizo dudar del trabajo que hemos realizado tanto en la Convención Constituyente como después en asumir los cargos. y también el proyecto con su voto. Ah, de no tener voto el presidente del Consejo Deliberante, ¿dónde estaría la ventaja política de tener un presidente, no? Totalmente, a eso voy. Primero un análisis de esa actuación, ¿no? Y para qué nos esmeramos a veces para ir encabezando, ¿no?, una lista de posibles... de candidatos y después llegar y no poder votar. Así que eso para mí me resultaba en un primer análisis. Luego está el trabajo real de un Consejo Deliberante donde se está, en muchos casos, atendiéndose también en uso y costumbre, en lo que los constituyentes evaluaron. Ahora, en la Carta Orgánica anterior estaba estipulado que el presidente tenía voz y voto y en caso de empate, doble voto. Se reformó ese artículo en el 98 que termina siendo lo que leíamos hoy temprano. Todas las decisiones se adoptan por simple mayoría de los votos de los mismos presidentes, salvo en los casos que prevé mayorías especiales que se disponen en la Carta Orgánica. En caso de empate, el presidente del cuerpo resolverá con su voto. Ahora, si el espíritu de la Convención era el que está plasmado en la reglamentación de este artículo 98, ¿por qué se reformó? Bueno, esto está... como todos los artículos que tuvimos que trabajar en la Convención Constituyente, en algunos casos fueron por errores de redacción, digamos, de la anterior carta, se van acomodando y se va llevando a la nueva situación que planteó este Consejo Liberante, que es llevar su número de 5 a 7 miembros. Y después la forma de ir aumentando el número de concejales conforme aumente también nuestra población. En fin, es una tarea de la Constituyente traer esta Carta Orgánica, que aún sigue siendo discutida y como usted bien interpreta, por ahí puede tener alguna situación que no refleje o que no se entienda para alguien. Pero para mí este artículo no es puesto en duda el voto del presidente, como no es puesto en duda que derime en caso de empate. Y el empate puede suceder en cualquier tipo de sesión, porque en cualquier momento alguien se puede abstener o votar en negativo, y el número cambia, digamos. Podemos tener 2 a 2, a veces los votos 3 a 3, pero puede suceder en varios momentos una situación de empate donde irime el presidente con su doble voto. Es la única posibilidad que reafirma el artículo 98 que usted bien refleja y que por el contrario yo creo que no quita, sino que amplía la primera facultad que ya lo tenía en la anterior Carta Orgánica. ¿Hay otros artículos también que por allí generan un tipo de ambigüedad y que no se están ejecutando en la Carta Orgánica? Yo analizaba su informe hecho público donde, bueno, en muchos de los casos falta información, porque muchas de las acciones del Consejo Liberante precisamente fue formar lo que especificaba la Carta Orgánica, lo que dispuso a hacer aún cuando habemos en funciones quienes hemos recusado la constitucionalidad de esta Carta Orgánica, hemos trabajado para ello, pero le hemos hecho caso porque a eso nos atenemos y más aún ahora teniendo en cuenta el fallo del máximo tribunal que está siendo también evaluado. Debemos mantenernos lo que dice y mucho de lo que queda para trabajar. Yo creo que es una mínima parte de nuestra Carta Orgánica lo que no se realice completamente no significa que no se haya trabajado en comisión, no se esté llevando adelante y que muchas veces para lograr conformar totalmente los articulados necesitamos un óptimo resultado de una administración municipal. no es simplemente del Consejo Liberante y de esta facultad. Muy bien, García, muchas gracias. Bien.